Está con nosotros Elena Carrillo, terapeuta y cinefila, también Leticia Santín, terapeuta de parejas, y se suma a la conversación Claudia Alcaraz, nuestra productora reina, que ya también viste, tú ya viste la película, Claudita. La vi la semana pasada, antepasada, mis hijas me llevaron. Para que las vieras. Mis hijas me llevaron para que la viera y acabamos las tres llorando. Llorando mucho. Estaba diciendo Claudia que ella ha notado, a través de sus hijas, que son obviamente de otra generación, que no todas las generaciones están leyendo la película igual, ¿no? Sí. Que nuestra generación es una cosa, tus hijas la ven de otra manera. Hay generaciones que están diciendo que, por ejemplo. Estaba leyendo, bueno, por ahí también me dijo mi Blanquita, que escuchó que las mujeres de mi generación hacia arriba, yo tengo 54 años, la idea general que ellas tienen es que, la protagonista tuvo que haber perdonado al marido violentador. ¿Por qué no se quedó con él? ¿Por qué no se quedó con él? Yo sí lo hubiera perdonado, eso dicen ellas, no es mi idea, pero es la idea, es el decir, pues era, es el papá de tu hija, pobre hija, la vas a dejar sin. Por eso se quedan. Quédate a su lado, él ya está arrepentido, dale una oportunidad más. En una de esas él cambia, y sin embargo al quitarlo le estás quitando a tu hija la oportunidad de tener un padre. Ahí vienen las culpas otra vez. Exacto. Le estás quitando a un padre. Es parte del círculo de la violencia. La culpa, la vergüenza, cómo voy a ser la mala del cuento. Ajá. Sí. Cuando en realidad lo que le estás haciendo a tu hija es un favor al estarle quitando un patrón de violencia de su vida, ¿no? Sí. Yo creo. Sí. ¿Qué es hacerle más daño a un hijo o a una hija? ¿Quedarte con la persona violenta o irte? Irte. Irte, obviamente. Le haces más daño si te queda. Corre. Tienes que correr, claro. Corre. Exacto. Y además es como importante, volvemos a esto, esa es otra distorsión del amor. Así es. Pensar que tener papá, mamá y la familia tradicional va a dar fortaleza de identidad o de salud mental a la persona. Y no, a veces yo como les digo, a veces en mis cursos les digo, a terapia viene el que se fue el papá, el que se quedó el papá, o la mamá, el que se murió, el que no se murió. Es decir, es un proceso. Entonces, pero sí, nuestra generación, y me uno un poco a ese bloque de los boomers, no me uno un poco, estoy en los baby boomers, generación X, que es precisamente esta idea de es mejor tener una familia. Aunque sea rota o disfuncional. Aunque sea disfuncional. A cualquier persona. Disfuncional. Y creemos, exacto, porque creemos que hacemos mucho más. O sea, no es divorciarte, aunque haya violencia familiar, no le quites el papá a tus hijos, no te divorcies. Es importante. Es aprendido eso. Es porque lo que las abuelas nos decían, te aguanta. Tú serás la, como decían, tú eres la iglesia, aunque él tenga otras capillas. Tú eres la basílica, aunque haya capillitas. Exacto. Sí, ya ahora sabes, son así. Y las generaciones más jóvenes también están diciendo, oye, está guapísimo, ¿cómo lo dejó yo si me hubiera quedado? Yo mejor me aguantaba, con tal de tener un hombre así de guapo y de hot, mejor me aguantaba y hacía como que no pasaba nada. Entonces, es completamente la visión opuesta en las generaciones más jóvenes. Pues yo pienso que estas generaciones jóvenes, a veces, por esta, a ratos, una vida muy individualista, muy de soledad, dicen, más vale bueno por conocido que malo por conocer. Ajá. Y si es muy guapo, pues mejor todavía, porque es una aceptación social. Porque acuérdate que son como, la adolescencia se ha ido aumentando en edad. Ajá. Y entonces, mejor pertenezco. Ajá. Ajá. Así pasa en la película y pasa en la vida real. No, perdón, yo voy a cambiar, voy a trabajar en mí, voy a ir a terapia. ¿Los hombres realmente pueden cambiar? Sí, yo creo que sí. Ajá. Lo que cambia son nuestros platos. ¿Los hombres y honestos pueden cambiar? Sí. A la pregunta que justo dejamos hace un momento, ¿no? Como, aquí lo que es, a esta pregunta que hacía de la audiencia, ¿qué pasa con alguien que se ha dado cuenta que es violento, que es un agresor, pero no puede dejar de hacerlo? Ahí, en mi experiencia como terapeuta es, el awareness no es suficiente, o sea, darte cuenta. Uno puede estar 10 años en terapia diciendo, ya me di cuenta, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Aquí el punto es lo que decías justo hace rato, y luego ponerte en el camino de hacer todo el proceso para poder remontar eso. Ahora, roto quedas, sin duda alguna siendo agresor y siendo víctima, pero creo que algo que es de verdad valioso en la experiencia incluso de la resiliencia o del perdón, es darnos cuenta que todos estamos heridos o quebrados o rotos y podemos restaurarnos. Entonces, yo sí creo con sus matices porque un agresor puede llegar a presentar patologías muy serias, la psicopatía, el narcisismo, ya como, y ahí se mezclan otras cosas que tienen que ver con una neuroquímica, una atención clínica de otro tipo, pero sí creo en la capacidad del ser humano de ser resiliente y poder restaurar una cosa tan fuerte como es la violencia. Pero pregunto, si yo soy, vamos a suponer que yo soy la persona violenta, yo tendría que tomar, si de verdad, de verdad quiero cambiar, yo tendría que tomar distancia. O sea, mi amor, voy a cambiar, voy a trabajar en mí, pero en ese momento necesito alejarme de ti porque voy a pasar por un proceso para poder cambiar. Como el adicto. Como el adicto, exactamente. Exacto. Tendrías que, si de verdad amas a tu familia y de verdad querías cambiar, primero toma distancia porque sabemos que el cambio no va a ser en dos días. Así es. De noche a la mañana, ¿no? Y que mientras sigas viviendo la misma dinámica te va a costar doble o triple esfuerzo. O sea, tienes que salirte, tienes que salirte, rehabilitarte y a lo mejor reinsertarte en el grupo poco a poco, ¿no? Ahora, también existen grupos y no sé si se puede hacer un comercial, pero existe un grupo que se llama GENDES, que es importantísimo, es una asociación civil que trabaja justamente la violencia de las masculinidades. Entonces, tienen que estar más o menos 64 terapias en conjuntos, sesiones, y tienen una metodología que es fabulosa. ¿ZENDES se llama? GENDES. 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 Con G. GENDES. GENDES. Trabajan la violencia masculina. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar. De quitarnos, ¿no? Porque nos vengan a platicar cómo las hacen. Puesto el teléfono. Sí. Ok. Este, es interesantísimo porque hay muchas entradas para que miren la violencia, tanto física, material, económica, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí tocan su vulnerabilidad y la fragilidad que en el fondo, su miedo, tenían que se defendían con la violencia. Sí, porque no vas a sanar diciendo, no voy a ser violento a la fuerza, sino es ir al origen de qué te hizo violento, qué dolor tenías, ser vulnerable y sanar. Y hay chicos jovencitos y hay señores grandes. O sea, está revuelto todo súper, súper. O sea, a mí me emocionó muchísimo y yo les se los dije. Me están conmoviendo muchísimo porque creemos que no tienen sentimientos los hombres y sí tienen sentimientos de fragilidad y de reconocimiento de la guardia, de darse cuenta qué es lo que estoy haciendo y hasta dónde estoy violentando la vida familiar. Precisamente el director de la película, ahora que lo mencionas, Baldoni, tiene un podcast que se llama, pero digamos que en español es algo así como ser masculino. Lo buscamos. Lo pueden buscar. Y creo que lo ha dejado como de hacer hace poco tiempo, pero precisamente es para hablar de estos temas acerca de cómo se expresan los hombres. Pero la película hace precisamente este recorrido para mí. Va por todo lo que llamamos en psicoterapia, que están los tres demonios del desarrollo humano. Los asuntos inconclusos. Hay un montón de asuntos inconclusos que van a haber en la película. Los introyectos, que es esto que transculturalmente y transgeneracionalmente vamos dejando. Las ideas de advención. Las experiencias obsoletas. Ya. Pues yo con lo que me quedo con la película, obvio, tengo mi sesgo, ¿no? Porque mi mamá dejó a mi papá. Mi mamá fue justamente esa mujer que dijo, aquí termina, ¿no? Conmigo termina el círculo. Conmigo termina el círculo. Porque el papá de mi papá había sido violento con su mamá. Alcohólico y violento. Mi papá fue violento y alcohólico. Y dijo, yo me voy a separar, lo voy a dejar. Y a mí desde niño me dijo, Marco Antonio, tú no puedes, tú serías tercera generación de alcohólico golpeador. Así que como mi hijito, estoy seguro que tú quieres ser eso en mi vida. No. Obviamente a mí el dolor más grande era saber que a mi mamá la golpearon. Entonces, yo tuve desde muy niño esa claridad de que yo no podía jugar con el alcohol y que yo tenía que domar mi carácter. Porque soy muy fuerte de carácter. Tanto por mi mamá como mi papá. Entonces, justamente terminó. O sea, rompimos el círculo de violencia. Igual que en la película. Yo me quedo con ese mensaje en la película. Lo que te escucho es que te diste cuenta del precio que significaría quedarte en ese círculo de violencia. Sí, claro. Y aparte fue un niño violento. Me gritaban, yo gritaba. ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos, Clau? Como cuatro. Cuatro años. ¿Cómo te trata? ¿Cuántas veces me has escuchado gritar? Nunca. Nunca, nunca. Yo levantaba la voz todos los días. Ah, mira. Se puede, pero hay que... Trabajar. Yo con lo que me quedo con la película es que la violencia tiene una gran posibilidad de hacernos florecer. Sí. Esa paradoja del dolor. Esas flores que están en la película. Elena Carrillo, ¿dónde te encontramos? ¿En redes sociales? Me encuentran como en Instagram, como arroba Elena Carrillo Herrera. Y me encuentran en Facebook como Elena Carrillo Comunidad. Y también como Domus Domini Comunidad, que es el instituto que yo dirijo, donde damos clases. Leticia Santin, ¿dónde te encontramos? Ya nos vamos. En Instagram, en Leticia Santin 28. Ok. Este, justamente. Gracias. Y por ahí creo que la Claudia que le dio el teléfono. Nos vamos a una pausita. Cuando regresemos, hablaremos de qué haríamos si supiéramos que nos queda un solo día de vida. ¿Qué haríamos? Volvemos después de una pausa. Gracias.